Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 y está con nosotros el doctor Manuel Antonio Cervera. Él es endocrinólogo y educador en diabetes y pues muy agradecidos por su visita. Doctor, ¿cómo está? Gracias, bien, buenos días. Bienvenido, bienvenido. Fue esta semana el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, también el Día del Cáncer de Tiroides. ¿Tenemos avances con la investigación del cáncer, doctor? Bueno, septiembre en general se considera el mes de la concientización sobre las enfermedades tiroideas. Desde hace más o menos 5 o 6 años, es algo reciente. Y específicamente en el caso del cáncer de tiroides, que es el cáncer endocrino más común. Perdón, doctor, ¿qué es la tiroides? La tiroides es un órgano, una glándula que tiene forma de mariposa que todos tenemos en la base del cuello. Aquí donde está el huequito del esternón, no está aquí arriba, no está de lado, está aquí abajo. Es muy pequeña, normalmente no podemos verla o sentirla. Si juntan los pulgares y los doblan, las puntitas de sus pulgares es el tamaño de la tiroides, es muy pequeña. ¿Y qué hace? Sí, todo. ¿A poco? Regula, en los adultos regula la temperatura, los niveles de colesterol, de glóbulos rojos, la fertilidad, la calidad de cabello, piel y líneas. O sea, es el cerebro de la computadora del coche. Si no jala ese, no prende ni el coche. ¿Y cómo es que hay gente que vive sin ella? Porque reemplaza la función de la tiroides con un medicamento que es una versión artificial pero idéntica de la que hacemos normalmente. Entonces, es posible vivir sin ella. Hay gente que la tiene pero no le funciona y entonces la reemplaza con esta medicina y es perfectamente normal su vida. ¿Por qué le da cáncer al tiroides? Bueno, como cualquier tipo de cáncer, se trata del crecimiento de un órgano. Nos puede crecer la piel, el hígado, pero es un crecimiento no regulado. Por ejemplo, para hacer una analogía, un lunar es un crecimiento de la piel. Pero pues cuando uno lo ve por fuera dice, ah, bueno, esto es un lunar. El crecimiento desorganizado, descontrolado, sin orden, ya se vuelve un cáncer. Entonces, a veces veo un lunar y digo, esto no se ve muy bien y voy con el dermatólogo. O no lo tenía. Correcto. Eso le pasa a todos los órganos. En la tiroides el problema es que está debajo de la piel y no la vemos. Entonces, es muy común tener crecimientos en la tiroides, se llaman nódulos. Los tienen más o menos uno de cada cinco adultos y ahora salgo a la calle y hago ultrasonidos así sin motivo. 20% de los adultos tiene. Es un signo normal del envejecimiento de la edad. Más o menos el 50% de los mayores de 60 años tiene un nódulo en la tiroides. Y así es como se descubre el cáncer. O sea, la persona nota que tiene un crecimiento en el cuello. Ya quedamos que la tiroides no se debe de ver. Y entonces va a consultar, le hacen un ultrasonido, le dicen, tienes un nódulo en la tiroides. Y por el aspecto en el ultrasonido se hace una biopsia. Y así es como se confirma que tiene cáncer. O sea, que si tengo en la parte del esternón, en la parte de arriba donde se ubica la tiroides, de repente se inflama tantito, es momento de ir al médico. Correcto. Pregunta, si en ese momento no sería más fácil si ya hay un sustituto a la tiroides a todos aquellos que sean susceptibles de que algún día les dé quitártela de una vez y no juegas. Digo, yo sé que suena extremo, pero muchas veces me pregunto eso. Digo, oye, si tu papá tuvo cáncer de tiroides, si tu abuelo tuvo cáncer de tiroides, si todos en la familia han tenido, pues ¿por qué no mejor te la quitas? ¿Es válido eso? No, no es válido. No es ético. El problema aquí es que el cáncer de tiroides no es necesariamente heredable. Ah, ok. Entonces, el de 100 cánceres de tiroides, 90 son lo que se llama cáncer papilar de tiroides, y este no tiene características genéticas o heredables. O sea, se da porque se da. Correcto. Y es muy noble. O sea, estamos hablando de que a 10 años, 99% de las personas están vivas. O sea, de los cánceres, entonces, ¿el de tiroides es de los más tranquilos? Sí. O sea, el cáncer de tiroides es el sexto cáncer a nivel nacional. Y digo, a lo mejor exagero, como lo voy a decir, ¿verdad? Pero nadie se muere de cáncer de tiroides. La mortalidad a 10 años es de 1%. Y depende mucho de cómo se encuentra. O sea, el problema aquí es que si está localizado en la tiroides y me operan y me lo quitan, lo más probable es que no pase nada. Y la sobrevida... El problema, me imagino, es que migre el cáncer a otro órgano. Cuando es diagnosticado a distancia, es decir, el cáncer ya viajó al pulmón o al hueso, que es a donde viaja. El cáncer de tiroides viaja a los ganglios de alrededor, eso se llama regional, o a pulmón y hueso. Si yo lo descubro en la tiroides o en los ganglios, la sobrevida a 10 años es local 99%, a los ganglios 90%. O sea, si lo descubro a distancia, la sobrevida ya es como de 40%. Lo que entendí hace relativamente poco es que me puede dar cáncer de próstata, pero ese cáncer puede viajar por el cuerpo, es lo que conocemos como la metástasis. Pero es el mismo cáncer de la próstata el que se me disemina por todas partes. Por lo tanto, hay diferentes tipos de cáncer por eso. Correcto. Ahora, pregunta, porque además digo, yo insisto en, ¿cómo la cuidamos? Digo, porque tú, oye, no, pues es que está ahí, por ahí pasa el humo del cigarro para los que fuman. Bueno, por darlo de alguna manera. ¿Y cómo cuidamos nuestra tiroides? En realidad, no necesitamos algo en particular para cuidarla. Tenemos que vigilarla, sí. Y la vigilancia consiste básicamente en pararme frente al espejo, ver ahí el huequito del esternón, agarrar un traguito de agua y tragar. Y cuando trago, si yo veo que se nota algo, tengo que ir a consultar. Nada. Nada. Limpiecito. Oiga, perdón, ¿qué me hace? Ahí voy. Nada. Puro huesito. Nada. Nada, claro. Puro huesito. Yo no, pero... Esa es la campaña de cuidar de la tiroides. A ver, entonces repite una. Me paro enfrente del espejo, tomo agua y voy a ver pasar el agua por la garganta. Veo que se mueve la garganta, pero no debo de ver una bola que sube y baja. Eso quiere decir que la tiroides está grande. Así es como se descubre 90% de los cánceres de tiroides. Y es muy importante que la gente sepa que tener una bola en la tiroides no es cáncer. O sea, tienen una bola en la tiroides 20 de cada 100 adultos, la mitad de la gente mayor de 60 años, y de esos solo el 5% son cáncer. ¿Se opera aunque no sea cáncer? Sí. Lo que pasa es que estas bolitas, cuando las vemos en el ultrasonido, les damos una calificación. Como cuando una mamografía dicen virrats, tal, nosotros usamos tirrats, de tiroides. Y esta calificación decide a quién se le hace una biopsia y a quién no. Y la biopsia reporta números, y estos números son una probabilidad de cáncer. Entonces, dos de estos números son sospechosos. Sospechosos significa que el riesgo de cáncer anda alrededor del 30%. Ahí se opera y se quita solo la bolita. Porque si yo dar un tipo de cáncer, hay que quitar todas las tiroides y los ganglios del centro, y es una cirugía un poquito más extensa. Ahora, no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero las enfermedades como hipotiroidismo, es hipertiroidismo. Hiper, ajá. ¿Cuál es la diferencia y cómo afectan en una enfermedad mayor? ¿O ya son per se una enfermedad mayor? No, son enfermedades serias, pero no son graves. En el hipotiroidismo lo que sucede es que la tiroides no funciona, o funciona menos de lo que debería. O sea, las dos son condiciones autoinmunes. O sea, mi cuerpo cree que la tiroides es extraña y la ataca. Y como todas las condiciones autoinmunes, estamos hablando de la artritis, del lupus, del vitíligo, no se curan. Entonces, en el caso del hipo, es muy sencillo porque la tiroides deja de funcionar y yo la reemplazo con la medicina, y mi vida es completamente normal. En el caso del hipo, en el caso del hiper, el problema es que es muy molesto. El hipo es muy lento. La gente, cuando se da cuenta que tiene hipotiroidismo, tiene muchos años con él, que la tiroides se va apagando lentamente. ¿Cómo se da cuenta? ¿Es la persona que es muy delgada o al contrario? La tiroides, buena pregunta. La tiroides solo es responsable del 5% de mi peso. O sea, que no estoy pasado de peso por la tiroides. Uy, ¿sabe cuántos conozco que dicen, no, es que tengo tiroides? Por eso no vamos. ¿Tienes problemas de tiroides? Yo también. Estamos en el país más obeso del mundo. O sea, 75% de los adultos tienen un problema con su peso y solo 1% tiene algo en la tiroides. Entonces, no hay relación. La persona con hipo se da cuenta porque tiene caída del cabello, piel seca, uñas quebradizas, no regula la temperatura. Siente frío por todo. Bájale el aire, bájale el aire. Todos tienen calor y la persona tiene frío, ¿no? Puede tener estreñimiento. En las mujeres que todas las enfermedades de tiroides son más comunes, suelen darse cuenta por problemas menstruales. Pueden tener ovario poliquístico, pueden tener prolactina alta, pueden tener ausencias menstruales. Básicamente son los síntomas, ¿no? Que son muy pequeñitos y se van haciendo cada vez más fuertes hasta que consultan. En cambio, el hiper es muy abrupto. O sea, la persona con hiper te dice, yo me empecé a sentir mal, hace un mes. ¿Y qué sienten? Todo lo contrario. Sienten mucho calor, no pueden dormir, tiemblan, tienen palpitaciones, bajan mucho, eso sí, bajan mucho de peso. A diferencia de que el que tiene hipotisismo se siente cansado porque el corazón no late suficientemente rápido. Entonces sube las escaleras y le falta el aire porque no sube la frecuencia del corazón. Y el que tiene hiper sube las escaleras y se siente cansado porque su corazón está súper acelerado. El que tiene hiper se le cae el cabello porque está grueso y se rompe. El que tiene hiper se le cae el cabello porque se adelgaza y se desprende del folículo. Así no me voy a dar cuenta. Y bueno, y el problema del hiper es que la causa más común es una cosa que se llama enfermedad de Graves que tiene dos signos muy claros. Uno es el bocio, que bocio solo quiere decir tiroides grande. Yo puedo tener bocio y tener muchas cosas. Es como si fuera papada aquí, en esta región. Pero abajo, claro, abajo. Y afecta los ojos. La gente con hipertiroidismo tiene una mirada así como de asustado. Y en casos muy avanzados, todo lo que es el músculo y la grasa alrededor del ojo se inflama y el ojito se salta. Ok. Ok. Sí. O sea, tienen como crazy eyes. Sí, sí, sí. Doc, pues muchísimas gracias. Y entonces pues no hay mucho que hacer para cuidarnos la tiroides, más bien vigilar. Pues llevar una vida saludable, ¿no? Bueno, y eso sí, las cosas de hiperipos sí se heredan. Ok. O sea, no se heredan. Si alguien en mi familia lo tiene, yo tengo seis veces más riesgo. Entonces, si mi mamá, mi hermano tiene algo de la tiroides, pues un análisis de sangre de tiroides anual es suficiente. Nos queda, de hecho ya no nos queda tiempo, pero no me quiero perder la pregunta. Se retiró el, hay un medicamento que se utilizaba mucho para bajar de peso que se llamaba Redotex. En diciembre del año pasado se le quitó el registro sanitario, era un veneno. Pues, bueno, el motivo real es que había una red de tráfico, falsificaban recetas y compraban cantidades enormes, claro, y compraban cantidades enormes para distribuir en clínicas de baja peso y estas cosas. Es decir, para que la dieran y vendieran personas que no tienen licencia para recetar. Ese fue el motivo real, pero nosotros éramos el único país donde se vendía. Esa cosa debió haberse prohibido hace muchísimos años. Nos toca, a mí me tocaba. ¿Para la tiroides o algo? No, es para bajar de peso, pero tenía hormonas tiroideas, diuréticos, diazepam, este. O en un cóctel de. Y claro, el problema era, a mí me tocaba ver todos los efectos adversos. Hay gente que llevaba urgencias, como tiene anfetaminas, es potencialmente adictivo. Gente que se echaba cuatro o cinco de estas para no dormir, para... ¡Guau! O que tenían, las quitaban de golpe y tenían abstinencia, alucinaciones y estas cosas. Una droga. Sí, no, terrible. No debería de. Doctor, le agradecemos muchísimo. ¿Cómo lo encontramos? Ah, estoy en la clínica de Mérida, en el consultorio 506. Estamos toda la semana. Muchísimas gracias. Le mandan felicitar, que muy claras sus explicaciones. Gracias. Bueno, pues vaya a consultar al doctor. Dígaselo en persona. El doctor Manuel Antonio Cerver, endocrinólogo, educador en diabetes. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias, Doc.